La noticia de hoy es preocupante porque continúa el misterio en torno al caso de la desaparición de una chica poblana, Paulina Camargo. Una historia que conmocionó a Puebla hace más de dos años y aún existen un mundo de interrogantes sobre lo que ocurrió aquel 25 de agosto del año 2015. Vamos con la historia. Es Paulina Camargo Limón, desaparecida desde el 25 de agosto de 2015. En ese momento tenía 19 años de edad y 4 meses de embarazo. Él es José María Sosa Álvarez, 21 años de edad, experto en artes marciales, novio de Paulina y posible padre del bebé que esperaba, detenido como el principal sospechoso de la desaparición de la joven. Este es el momento en el que se vio por última vez a Paulina. Estaba con Chema. Acudieron a un consultorio médico en el circuito Juan Pablo II y la 18 Sur. Abordaron un taxi. A partir de ese instante jamás volvió a saberse algo de la joven embarazada. La Fiscalía General del Estado buscó algún indicio sobre el posible homicidio en el departamento de Chema ubicado en la unidad habitacional La Margarita. Retiraron el suelo. Encontraron restos de sangre, pero nada que llevara al paradero de Paulina. A la par, durante tres meses buscaron sin éxito el cuerpo de Paulina entre los desechos del relleno de Chiltepeque. Existía la versión de que José María la habría asesinado y trasladado el cadáver en bolsas de basura en uno de los contenedores de la unidad habitacional La Margarita. En estos años, la familia de Paulina y amigos han realizado marchas y la han buscado a través de las redes sociales. Pero hasta ahora, nada se sabe. Un velo de misterio cubre esta historia. ¿Dónde está Paulina? ¿Y es José María Sosa culpable o no de su desaparición? En lo que todos coinciden es que este caso no debe quedar impune. Con información de Marta Salvatori, Imagen Noticias Puebla. Es un caso que desde aquí decimos no debe de ninguna manera quedar impune. Sin embargo, déjeme platicarle algo grave, algo delicado que ha sucedido este día. El Poder Judicial de la Federación llevó a cabo una audiencia donde el juez segundo colegiado en materia penal le concedió un amparo a José María Sosa por el homicidio y aborto de Paulina Camargo. Ocurrido en agosto de 2015, un 25 de agosto de 2015. Y esto, dice el juez federal, por no haber pruebas suficientes en torno a este caso. Por unanimidad, los magistrados aceptaron el amparo. Porque en relación al viejo sistema de justicia penal, hasta el momento no hay un cuerpo que demuestre que Paulina habría sido asesinada. Es decir, que Paulina está muerta. Esto no quiere decir que José María Sosa vaya a salir libre, ya que el fallo fue enviado al juzgado tercero de lo penal para que en un periodo de 10 días tenga una resolución en torno al caso. Así las cosas, bueno, hasta este momento se sabe que José María Sosa permanecerá en prisión, aunque de cualquier forma la justicia penal está hablando, la justicia federal está señalando que hay un amparo en su favor. Le daremos seguimiento a este caso, hoy con Héctor Rodrigo Ortiz, en nuestra emisión nocturna a las 11.30 de la noche. Mañana con un servidor por la mañana, trataremos de entender un poco más los alcances de esta resolución de la justicia federal.